Muy cerquita ahí del Día del Amigo, porque esto va a ser el próximo 21 de julio, y ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué se trata? Es algo maravilloso, porque la Camerata Rosario está presentando Vivaldi y Piazzolla, las ocho estaciones, justamente llega a Buenos Aires este concierto que propone un encuentro, ¿no? Entre Antonio Vivaldi, por un lado, y Astor Piazzolla, se preguntarán ¿de qué se trata? Bueno, tiene toda la información ella, Danisa Alessandroni, que es la directora, justamente en Vivaldi y Piazzolla, las ocho estaciones. Hola, Danisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Romina Suasnavar te saluda. Muchas gracias por este espacio para compartir. Qué placer vernos, además, ¿no? Porque le decimos a nuestros oyentes que está saliendo por Zoom, aquellos que están conectados por Ecomedios AM1220. Así que, bueno, Danisa, la verdad que es maravilloso, pero intrigante. Nos gustaría saber cuál es la conexión o cómo surgió Vivaldi por un lado, Piazzolla por el otro, pero cómo se unen. ¿Cómo es esto? A ver. Bueno, mirá, ¿viste? Las cuatro estaciones de Vivaldi son súper conocidas. Las compuso ya en el siglo XVIII. Y, bueno, evidentemente fue algo que impregnó mucho en el mundo de la música porque muchos compositores de distintas partes del mundo después compusieron su versión de sus estaciones en la zona en la que ellos vivían. Y uno de estos casos es el caso de Astor Piazzolla, que compuso las cuatro estaciones porteñas, justamente en diálogo, pensando en esta propuesta tan novedosa, tan original que tuvo Vivaldi hace ya muchos siglos atrás. Sí. Y, bueno, en su propuesta, obviamente, él representa un paisaje porteño en la ciudad de Buenos Aires, en todo su esplendor en cada una de estas estaciones. Sin embargo, hay ahí una conexión con Vivaldi, porque a su vez también está por medio de este hilo conductor de la inmigración italiana. O sea, no es cercano Vivaldi, aunque es un compositor que vivió hace mucho. Es verdad. Nos llega de algún lado. Entonces, bueno, se nos ocurrió mezclar estas dos figuras del ámbito de la música que, como decimos, nos llegan de cerca a todos los argentinos. Y, bueno, pensamos, ¿por qué no ponerlos a dialogar? Así que acá viene la propuesta de escuchar esa mezcla entre Vivaldi y Piazzolla. Maravilloso. Y, Danisa, ¿qué tipo de canciones se interpretan, digamos, de un lado y del otro? Porque entiendo que es una especie de duelo, pero que se fusiona, inclusive, con los temas musicales. Claro. Bueno, mira, en el caso de Vivaldi se mantiene la partitura original como es. O sea, es una pieza de música clásica, diríamos, del periodo barroco, con sus particularidades como que se representan danzas, las fiestas que ellos tenían de la cosecha, de la casa. Toda esa imagen también muy pintoresca de la campina italiana. Es muy descriptivo. Vivaldi fue como un pionero, visualizó en el futuro la música de las películas, porque él describe el ruido de las hojas, de la lluvia, del trueno. Maravilloso. Es un paisaje así descripto. Y, por otro lado, tenemos el tango de Piazzolla, una música totalmente diferente, pero que también intenta representar los sonidos de la ciudad. Entonces, de repente, los instrumentos se están haciendo ruidos, se tocan de maneras extravagantes, no tradicionales, para hacer el ruido de una bocina de un auto, para hacer, no sé, la representación del bullicio. Y cuántos, digo, recién veíamos las imágenes aquí en Ecomedios, y hay muchos, primero, muchas personas en escena que tocan innumerables instrumentos. Entonces, sería bueno describir, ¿no? Cuántos instrumentos, cuánta gente hay en escena, cuántos músicos. Bueno, mirá, somos 20 músicos en escena, más un solista invitado. O sea, la camarita son 20 músicos y un solista invitado, en este caso, 21. Sí. Es una camarita principalmente de instrumentos de cuerda, es decir, tenemos violines, violas, violonchelos y contrabajos. No hay ningún instrumento, por ejemplo, de viento que se sople. Sí. Pero tenemos, sí, algo muy curioso, es que tenemos un instrumento de época, un instrumento antiguo, que es el clavichémbalo, que es algo así como el abuelito del piano, podríamos decir. Ajá, ajá. Tiene un sonido muy particular, es medio como, suena como entre una guitarra, un arpa, bueno, tiene un sonido muy único, realmente hay que escucharlo. Y bueno, y es muy hermoso, es una pieza que transportamos cada vez que viajamos a tocar en un lado con muchísimo cuidado, porque justamente es una pieza Una reliquia, ¿no? Claro. Una reliquia, sí, que se ubica ahí en el medio del escenario y lo amamos al clave. Lo vemos y es como, ¡ay, qué hermoso! Ahora, Danisa, me preguntaba, ¿no? Porque no es común que las directoras sean mujeres. ¿Cómo ha sido tu incorporación allí, tan importante en este caso? Bueno, felizmente creo que cada día hay más mujeres directoras de orquesta, está bastante más democratizado el ámbito, y de hecho se han hecho muchas propuestas para agruparse las mujeres, directoras de orquesta, conocernos. El año pasado, por ejemplo, hubo acá en la ciudad de Buenos Aires, fue sede del tercer simposio de directoras de orquesta, así que viajaron mujeres de todo el país. Bueno, el año pasado tuve la posibilidad de estar dirigiendo en Santiago de Chile, en un proyecto justamente que está enmarcado para directoras de orquesta, así que la verdad es que soy una de las afortunadas que llega a este mundo cuando ya otras han creado mucho camino, ¿no? Muy bien, pero estamos ahí, estamos en el camino y está muy bien, y felicitaciones porque bien merecido. Perfecto. Danisa, entonces, esto es en el Vivaldi y Piazzolla, las ocho estaciones, en el Auditorio Belgrano, ¿verdad? Allí va a ser. Exactamente, el domingo 21 de julio, 20 horas en el Auditorio Belgrano. Perfecto, así que ya pueden ir sacando de a poquito las entradas, reitero, está en Virrey Loreto 2348, esa es la dirección del Auditorio Belgrano, para todos aquellos que quieran ir, nosotros seguramente vamos a estar allí. Danisa. Bueno, sí, los esperamos con mucha alegría, así que nada, a celebrar, es una fiesta este concierto. Y a disfrutar, claro que sí. Muchísimas gracias por esta comunicación, que tengas buenas tardes. Muchas gracias a vos, chao, hasta luego. Hasta luego. Allí hablábamos con Danisa Alessandroni, directora en Vivaldi y Piazzolla, las ocho estaciones, la primera mujer en dirigir, una de las pocas que hay, recién nos comentaba, así que es maravilloso. El próximo domingo, 21 de julio, a las 20 horas, en el Auditorio Belgrano, Virrey Loreto 2348.